Bueno, para nosotros es nuestro primer convenio firmado con un país latinoamericano. Entonces hemos trabajado hasta la fecha en cinco países africanos y esta es nuestra primera cooperación aquí en el continente de Sudamérica. Para Perú creo que significa otra oportunidad de cooperación en cuanto al cáncer. El liderazgo del país es reconocido por la región y en todo el mundo. Y nuestra intención es apoyar el plan Esperanza y los esfuerzos del Ministerio de Salud en cuanto al cáncer cérvico uterino. ¿Cómo así se ha trabajado este acuerdo, señor Estigo, con la ministra Patricia García? Ha sido un proceso súper fácil, increíblemente fácil para nosotros, un proceso casi relámpago porque la ministra es una investigadora en cuanto al cáncer del cuello del útero. O sea, es su campo profesional, académico. Entonces, desde el principio, ella reconoció la importancia de esta enfermedad aquí en el país y la oportunidad que representaba la posibilidad de firmar un convenio con nosotros. ¿Cómo va a ser el proceso de implementación, señor Estigo, de este programa, de este acuerdo? Sí, platicamos con la ministra esta mañana y acordamos de que vamos a reunirnos en enero, a fines de enero, para concretizar nuestros planes con tiempos y acciones concretas con todos los expertos que forman parte de nuestro consorcio y los técnicos del Ministerio de Salud. Estamos hablando de cooperación técnica, básicamente, tecnología, ¿qué otras áreas, digamos? Exacto. Vamos a ofrecer asistencia técnica en todo el continuo de la atención al cáncer del cuello del cuello del útero, comenzando con la prevención, o sea, la vacuna contra el VPH, el virus que causa el cáncer, hasta la prevención, la detección temprana, despistaje, el tratamiento de lesiones precancerosas, y el tratamiento de cáncer avanzado. ¿Cuál sería el mensaje final para la población que va, digamos, a sentirse comprendida o cubierta con estos avances? ¿Mayor tranquilidad? Mayor tranquilidad, sin duda. Primero, se debe recordar que este cáncer es totalmente prevenible. Con la vacuna y con la detección temprana, es 100% prevenible. Y el gobierno, por Plan Esperanza y los planes del Ministerio de Salud, encabezado por la Dra. Patricia García, está a cargo de ampliar la cobertura de estas intervenciones en el país, y estamos aquí para ayudar. La última, digamos, coincide con el Foro APEC. ¿Cómo así se ha dado esto? Es fenomenal, genial. La oportunidad de estar aquí con todos los líderes de la región APEC, con el apoyo de los gobiernos peruanos y estadounidenses, es una oportunidad sin precedente para nosotros. Participar en este intercambio de ideas, en el flujo de comercio y de ciencia que representa APEC, es un honor para nosotros. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!